Música ¿Cómo nacen estos premios? Sí, en realidad estos premios son otorgados por el Instituto Arturo Jauretche, que es un instituto de formación de docentes de la provincia de Buenos Aires, y surge ante la necesidad, bueno, de un momento histórico, de llevar adelante un reconocimiento a diferentes personalidades de la cultura, del campo nacional y popular. Señoras y señores, premio Jauretche 2011 a la trayectoria para la señora Esther Elcadri, madre de Cachito Elcadri. Esto es, la verdad, un honor muy grande recibir el Jauretche, y entonces yo he pensado que después ustedes, cuando yo ya no esté, van a ser los depositarios de él. Y mis bisnietos tienen que saber la historia, la historia contemporánea, no la historia antigua, la historia que sembraron nuestros hijos, pensando en el pueblo argentino, y en todo lo nuevo que nos está viniendo, que es tan hermoso, que es la continuación de lo que nuestros hijos hicieron, que pelearon, que hicieron tantas cosas. O sea que con este gobierno de Cristina, nosotros vemos impulsado todo lo que nuestros hijos hicieron. Muchas gracias, Esther. Bueno, gracias. Voy a despedirme con un beso porque es mi abuela. Permítanme hacer esto en el piso, Nadia. Un beso. ¿Qué te generó cuando la viste subir al escenario? Bueno, yo escribí en el Día de la Madre una serie, una selección de madres que yo creía que había, y entre ellas puse a la madre de los compañeros de la resistencia y decía, como Esther Elcadri, que guardaba a los compañeros de Cachito en su casa y les servía café con leche y le untaba el pan con la manteca. ¿Cuántos años estamos hablando de esto? No sé, pero hace muchos años, pero cuando estaban en peligro, porque cuando está todo en democracia, cualquiera guarda a cualquiera, pero cuando está en peligro la vida, la seguridad, guardar a los compañeros, alimentarlos y cuidarlos, es un gesto de heroicismo. Y sin duda, Esther Cita es una heroína de su época y, bueno, como madre, abrazó la causa de su hijo, ¿no? Cacho Elcadri para nosotros como Che Guevara, digamos, argentino. Una leyenda. Cachito sería un gran funcionario, sería una gran voz, una persona para consultar en cada movimiento, para tenerlo de referencia, y estaría exultante porque si había alguien que tenía la alegría de la lucha de los compañeros, era Cacho Elcadri. Como este es un programa de la colectividad árabe, ¿qué te acerca con los árabes, con la cultura, además, bueno, de haber conocido a Enbar y a Esther? Y yo soy español, digamos, descendiente español, así que, ¿qué puedo decir de los árabes? Tuvieron siete siglos en España. Si no, tendría otro color. Bueno, Martín, te queremos agradecer por estar aquí presente y por estas palabras siempre de cariño que tenés para con Esther. Muchas gracias, un gran saludo a la colectividad. Martín García, presidente de TELAM. ¿Qué sentiste cuando viste a tu abuela subir al escenario? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. La verdad que muy contento y muy emocionado a la vez porque, bueno, recibir semejante galardón, mi abuela por toda su trayectoria y toda su vida, también en nombre de mi tío, me llena de mucha emoción, y verla ahí con sus ochenta y pico de años, tan vital, con tanta energía, la verdad que me pone muy feliz, y vuelvo a reiterar, mucha, mucha emoción. Bueno, este paralelismo que tiene la familia, ¿no? Vos, Karina, como esposa de Omar, la ves a la sete, que le decimos nosotros que es abuela, subir al escenario también, ¿qué te generó? Que estuviste sacando fotos. Bueno, si hoy vine como fotógrafa, quiero aclarar, y además como parte política de la familia, y también mucha emoción y mucha alegría, porque así es Esther, ella se subió al escenario y empieza a abrir, como abre las puertas de su casa, como siempre le da de comer a todo el mundo, y así también fue en el discurso, ¿no? Contando, presentando a cada uno de sus nietos que la acompañaron en este momento en que le entregaron el premio. ¿A vos también te nombró? A mí también me nombró, así que bien, muy contenta, muy feliz. No se olvidó de nadie, y también los veo que se vinieron muy de elegante, ¿no? Para este evento. Es que es un momento muy especial, que significa mucho para la familia, para el buen nombre de mi tío, Embar el Cadri, que siempre recordamos y anhelamos algún día tratar de ser por lo menos una partecita como él, la verdad que merece, ¿no? Obviamente. Novena edición de los premios Arturo Jauretche, ahora vamos a tener la segunda parte, en un ratito nada más. Bueno, nos encontramos con Jorge Rayet, también galardonado con el premio Arturo Jauretche, a la labor de Derechos Humanos. ¿Qué significó haber ganado este premio? Bueno, la verdad es que el premio es un premio a la militancia, que siempre son premios que uno los vive desde un colectivo, nunca desde un individuo, porque en realidad los premios por ahí hay que individualizarlos en alguien, pero yo lo siento compartido por todos los hombres y mujeres que en esta patria han realizado y realizan cotidianamente la tarea anónima de luchar. Para el cálamo y su mensaje, cuéntenos un poco acerca de sus orígenes. Bueno, mis orígenes son orígenes libaneses, mi apellido real es Tabet, quedó en el puerto, mi apellido actual es un nombre, así que éramos tan pobres, decía la vieja. ¿Tuvo oportunidad de viajar al Líbano? No, he viajado por otros lugares, pero nunca al Líbano, estuve hace cuatro años en Libia, estuve en otros lugares, estuve en Egipto, estuve en Medio Oriente, pero en el Líbano no llegué, pienso ir dentro de poco, si Dios quiere, pero bueno, mis orígenes son hijo de obrero, hijo de empleado, me recibí de médico y después estuvimos en tantas tareas acá en la Argentina, en África, en muchos lados. Bueno, gracias y salamu alaikum. Salamu alaikum. Bueno, gracias. Trabajó con directores latinoamericanos de la talla de Estela Bravo, Jorge Dente y Miguel Wittin, para Tristan Bauer. Bueno, nos encontramos con Tristan Bauer, también galardonado con el premio Arturo Jauretche, pero en la labor cinematográfica y audiovisual. ¿Qué le generó haber ganado este premio? Sí, primero nostalgia, nostalgia porque yo me acuerdo muy bien, no recuerdo la fecha, estoy diciendo año 72, año 73, pero cuando mi padre trajo a Arturo Jauretche a mi casa a dar una conferencia. Y yo sabía, conocía la magnitud de ese hombre, ese hombre que me parecía impresionante, con esos ojos claros y que se expresaba con una vitalidad que a mí me emocionó mucho. Y ahora este presente, que en algunos puntos se parece Jauretche, aquel pasado y aquel momento en que conocí a Jauretche, pero que yo lo vivo de una manera mucho más intensa y como un momento de una construcción maravillosa. Y sigue siendo aquel hombre que conocí de pequeño, sigue siendo en mí un verdadero modelo de hombre, de la defensa de un proyecto de cultura nacional. Así que es todo un orgullo y es todo una felicidad inmensa. Ha sido un orgullo, gracias al Calamo y su mensaje por pasar esta nota, la verdad que es algo muy importante. Me emociono porque es mi familia y la verdad queríamos transmitirlo. Además también estuvieron presentes distintas personalidades, no solo del mundo árabe e islámico, sino también de otras actividades. Y también queremos agradecerles al profesor del Instituto Arturo Jauretche, Marcos Rosselli, por brindarnos todos estos libros de la historia argentina, que es tan importante, que ahí estamos viendo para poder seguir estando conectados con nuestra propia historia. Si ustedes quieren saber más pueden entrar a www.institutoarturojauretche.edu.ar.